Mañanero Entonado, otro de los lindos hijos del amigazo endiablado, padrillo de gran estructura, tres veces finalista del freno a la Argentina, combinación del Inocencio sobre una madre que viene atrás por el afinado. La madre del Entonado es la Mañanero Flor de un Día, que combina al Faconero con la Chamuyenta, Chamuyenta gran productora, madre del Torniquete, del Esperalo, entre otros. Y el Faconero, uno de los más lindos hijos del Facón, ya que fuera campeón padrillo tres años de la exposición de Palermo.